hola como eran estado escuchan llegó el vas ya llegó la niña de la escuela pues hermosas aquí estoy grabándoles afuerita porque como ven hoy es un día muy bonito hasta los pajaritos van a escuchar hoy los y pues que se mire esta hermosura porque el día como esto ya no van a ver ya se ve algo entonces chicas les voy a mostrar mis compritas que hice esta temporada para navidad vean nada más me traje dos cajas de estos a ver qué tal miren bien bonitos verdad este supuestamente me salieron a 10 dólares cada caja y pues vamos a ver qué tal funciona es de walmart esto lo agarramos en walmart y también miren mi color para esta navidad saben qué color va a ser pink rosita miren encontré tres mariposas de estas a 2.98 cada una están bien bonitas de raya no quieres venir a saludar y pues también hay ahí en walmart miren aquí tengo las cosas y agarré una ramita nada más de 1.48 esta ramita y agarré esta otra cuantas son de esas son 3 3 ramitas de estas y agarré dos de estas no y también agarré oh compré dos dos de estas chicas tengo dos de estas y pues este dos de estas miren blancas muy bonitas y pues aquí las tengo en esta bolsa para no acercarlas y así es chicas aquí estoy afuera estas están bien bellas miren bien hermosas porque voy a hacer una manualidad con ellas ojalá me quede bonito y tantas cosas bellas que tengo que quiero hacer esta en esta navidad miren agarré también agarré también estos dos listones este tiene rosita como con plateado no para el plateado y plateado y oro y es también también está bien bonito estos colores porque voy a ver si me puedo hacer unos listoncitos también ahí en en la walmart vean esta coprita este pinito vean qué bonito a ver mi hija pásame de ahí de walmart las bolsitas de la walmart aquí sale gente es bonita de la hija hija y vean nada más también agarré estas está bien bonita esta a 148 ok pues la niña no quiso salir en el vídeo entonces chicas les digo que encontré verdad porque ven que todos lo llevan rapidito y digo si no es ahora para agarrar ya no voy a encontrar otro día ya no va a ver entonces hermosas igual ahí en walmart me encontré estas hermosuras miren nada más que bellas florecitas y costaron 148 pues también son dos de estas porque les digo que pienso poner muy bonito mi arbolito y quien se acuerda también de coro mi guirnalda un color este rosita pues ay solo me traje una de estas esta pues cuesta 2.98 miren la preciosura de rosa de noche buena o esta flor bella bella muy bonita solo me traje una entonces este moñito miren este moñito cuánto costó igual 148 miren está todo mal acomodado pero pues ya yo después lo voy a acomodar este solamente es uno bueno y no sabía ni que agarrar de tanta belleza que vi miren de estas ramitas también me traje 2 están bellas de bonitas bien hermosos y también de estas florecitas o noche buenas o no sé a 2.98 también me traje 2 preciosas están muy muy bonitas que más encontré agarre o como sea pero me compré tres de estas miren nada más que bellas vean están preciosas preciosas bien bonitas son tres de estas no me acuerdo si enseñe esta también plateada solamente uno porque pues quiero poner rosita plata y oro miren estas preciosas también y tienen miren por atrás tienen su brochecito para detenerla miren que bellas me traje 3 3 hermosas y bien bonitas esas son de la walmart igual estas miren chicas ay están enredadas miren nada más de estas traje 2 no sé ni dónde las voy a poner pero a ver dónde las acomodo están bien bonitas y es un diferente diseño miren esta rosita bien bonita y pues está igual están muy bonitas a ver cómo las acomodo después les digo entonces eso es de walmart y miren chicas también pasé a la tienda rossis vean en rossis rossis de ahí me traje miren dos son tres miren tres de estas porque como no encontraba este pinitos de más o menos rosita pues yo dije me voy a hacer uno con esta escarcha creo que se llama así traje tres de ahí y igual me traje estos cordones miren ni sabía ni qué colores poner pero estos tres no son cuatro miren son cuatro lazos como lazitos no sé qué voy a decorar con esto pero tengo algo en mi cabeza que voy a hacer miren chicas qué bello venadito verdecito de ahí de rossis a 3.99 está bien bonito el color verdecito también agarré este verde y este azul ay es que no sabía les digo ni qué color miren pero estos a lo mejor los pongo acá afuerita no sé no estoy segura todavía pero estos dos venaditos bien bonitos curiositos que se me hicieron igual igual traje esta nada más una para colgar las esferas tal vez no sé si las pongo como el año pasado que las ensamble de a tres y miren estas ramitas a 1.99 esta dorada digo plateada digo plateada cual dorada si dorada y esta de plata vean y esta otra para hacer unas manualidades y hoy pase y traje otras cositas que hoy me traje estas otras miren están bien bonitas como vestiguitas si se alcanza a distinguir que son miren así así hojitas muy super cute traje dos de esas y ahí en rosy también miren me traje estas tarjetitas miren nada más que lindas están ven algo voy a hacer también con ellas y igual agarré este es rojo pero como ven que mi se va a tratar rosita pues a ver cómo lo acomodo pero vean así está para cuando sea el 24 en la noche es cuando se abren los regalos aquí en la casa o quizás hoy vaya a ser el 25 pero pues para estarle cambiando en para el mes que entra este santa claus también ahí estaba en un dolarito y compré esta para titi por supuesto que el bebé también va a estrenar su cobijito a 1.99 costó y esta rosita para mis donde pongo mis pies el banquito esta otra miren rosita como con gris a ver donde la acomodo por ahí y aquí tengo otras cositas vean nada más lo que traje ayer del dollar tree esta linda lamparita miren como es y vean como la voy a transformar ahorita chicas también compré de estos ganchitos para colocárselos ahí a la donde voy a poner la guirnalda y pues igual miren en rosis me traje estos dos hermosos pinitos miren uno más grande otro más chiquito y costó este 1.99 y este 2.99 vean qué lindos qué preciosos están son esos y este también es de ahí de rosis pero miren este vean este vean este este si tiene sus lucecitas y la esta es de maderita y no no tiene precio quizás igual 2.99 no sé está bien bien bonito este también es ahí de rosis y estas dos espigas también son de ahí espigas o no sé miren bien bonitas porque les digo que voy a hacer unas manualidades con esto esto es de dollar tree miren aquí voy a colocar unos pinitos o un santa claus algo voy a hacer ahí esto es del dollar tree ahora miren también en el dólar me traje estas estas dos bolsitas de no sé cómo se dice esto pero están muy bonitas estas dos ramitas miren plateaditas y estas otras son cuatro de estas doradas doradas y y esta miren están bien bonitas bien brillositas igual me traje una dos rositas y esta para hacer un floredito o algo no sé son esas y en dollar tree también me compré esta otra miren está muy bonita y estas estas son dos ramitas ay está bien bonito todo esto de navidad verdad mi época favorita miren esta también tengo una que compré del dollar tree y pues creo que por ahí tengo otra guardada del año pasado la voy a usar entonces también me traje estas lucecitas ven estas son de cinco dólares ahí de dollar tree y me agarré este para ver qué hago con él estas miren qué bonitas estas son dos bien peluchitas peluchitas peluchines este topercito este sartencito bandejita no sé y estas dos estrellitas ven una plateada no cual plateada esta esta de oro como oro y esta blanca bien bonita porque les digo que me voy a hacer un pinito tal vez porque no encontraba igual miren chicas de dollar tree agarré estas dos ah cómo se llaman miren prenden ven qué bonitas eran como grisecitas y yo las pinté ven y le puse este de esta cosa escarchado glitter y miren qué lindas y pues esta todavía no le quito el el papel pero se las quería enseñar ven qué bonitas se miran miren a ver dónde las coloco y pues así se miran bonitas y ahora esto es lo último que tengo miren chicas aquí tengo las este cómo se llaman estas ah se me olvida esferas esta la la compré en rosis miren 6.99 están bien bonitas y tiene muchas cositas me traje esa de ahí y estas son de la walmart miren son dos que tiene cuatro cada una y están súper bonitas miren rosita con dorado también preciosas ya me imagino cómo se va a ver allá adentro mi casita hermosa miren nada más estas sólo tienen tres que voy a necesitar estas y estas están muy bonitas estas son del dólar y solamente y solamente estas miren porque iba el otro día a buscar y no encontraba y me encontré solamente estas tres y pues hoy me traje otras y por ahí a veces que salgo pues de a uno aunque sea miren qué bonitas están y vean estas y si chicas pues esto es todo lo que les puedo mostrar ahora mis compritas estas son mis favoritas están bien preciosas hermosas estas rosas pues ojalá les guste el videíto y nos vemos abrazos y besitos y muchísimas gracias por estar apoyando nuestro canal ojalá les guste este videíto ya después les muestro otras cositas que ayer fuimos de compras pero pues estas son mis compritas de walmart dólar trui y rosis bye nos vemos feliz navidad aunque todavía falta bye